¡Chicos y chicas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a los vídeos de mi canal! ¡Bienvenidos a canal de RososTV! Hoy venimos... ¡Toma la energía! Estoy bastante mejor recuperado del vuelo con la energía. ¡Venga, venga, venga! Y nada, subir nuevos vídeos, nuevos capítulos de Fearless, como siempre, déjenme un like, suscríbanse. ¿Qué me ponen por ahí? ¿Cuáles son tus talentos sexuales? ¿Los talentos sexuales? La postura del martillo. ¿Igual es esa? No sé, es que martillo así fue yo, es que no sé, ¿cómo me lo puedo imaginar eso? La postura del martillo es que no se puede explicar. ¿Cómo es que no se puede explicar? No se puede explicar eso. No, no tiene explicación. La postura del martillo es como una, pues, una variante del misionero. No sabe lo que es la postura del martillo. Esta se puede pensar, le dice, la postura del martillo y debe imaginar el martillo, y se piensa que el martillo hay que ponerle cuatro patas y que sea esa postura. Debe imaginarse cosas raras. Esta no ha echado un polvo en su vida o ha tenido muy pocas perdizas. Porque, hombre, para no saber igual la postura del martillo. O ponerte a mirar a la cuenca o a cuatro. Casas básicas como estas, pues, hombre, mujer. Mucha experiencia sensual no tiene. Así que vamos a seguir viendo la cita a ver qué tal. No se puede explicar. No, porque ya se pierde el secreto de esa postura. Sino que tú agarrando a la chica y poniéndote como medio sentado. Se pierde el secreto de esa postura. Ah, que es un secreto. Claro, una postura secreta. Igual que el misionero, pero así. Inventada por mí. Inventada por... Y este aquí va de experto de la vida, ¿eh? El misionero, no sé cuántos, ¿sabes? Y la otra, que madre mía, que le cuesta hacer un círculo con un vaso. Y a este, que hace demasiados círculos con un vaso. Yo, de verdad, aquí, las citas cuando vienen no concuerdan. Uno de la serie, el otro da un poco. Es en plan, chicos, cuando hacéis los cuestionarios, ¿qué coño? ¿Inventáis las cosas o qué? Hola. ¿Y cómo la inventaste? Un día en mi casa, si me lo imaginé. ¿Cómo va a ser? Nes, ¿tendrías una segunda cita con Rubén? Sí, porque me ha parecido un chico muy majo y muy agradable. ¿La tuya? ¿Pero eso? No se puede ir aquí. Rubén, ¿tú tendrías una segunda cita con Inés? Sí, yo tendría una segunda cita con Inés. Y lo peor de todo es que se piensa que él ha inventado la postura. Cuando hay 20.000 libros que antes de que naciera él ya existían con posturas de todo tipo, ¿sabes? Y se piensa la otra que lo ha inventado él. Es espectacular, de verdad. Va a petular lo que va a terminar, ya veréis. Es tan sensual, pero no te va a hacer un baile. Pero esto no se puede bailar. Como que no se puede bailar. Esto simplemente aquí, pesaditos. He visto que se acercaba mucho, que quería bailar. Así se baila esto, tío. Claro, fácil. Que se acercaba mucho, que quería bailar ella. ¿Y tú? Solo ha faltado un tío que llamara a la nacional para que se parasen, de verdad. Que parecía que se iba a agarrar ahí los dos. Pero tú también, amigo, ¿eh? No mientas, ¿eh? No solo ella, ¿eh? Ella, sobre todo ella. ¿Y tú qué, amigo? Te hemos visto plumero, ¿eh? Cuando estoy con una chica, me gusta morderme el labio un poco, tal. Dale a tu cita un beso eterno. Le hace fijarse en el labio y tener ganas de darme un beso. Yo es que tampoco quiero molestarte, a ver, ¿no? Claro, ha sido la bola, yo no he sido. Si tú quieres, bueno. Bueno. Si te apetece. A ver, la mujer muy convencida nos parece que este no dice, bueno, bueno, no sé qué. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo creo que los dos van más salidos que mi perro. Que mi perro tiene cinco meses y todo el rato está ahí follándose la chancla, la zapatilla y mi pierna. Vamos a ver cómo termina esto, chicos. Besa. Normal, se podría decir. El primer se te ha puesto mal. Porque sí que no sentí nada más. Bueno, sí, a mí se me ha puesto fatal. Carlos, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Saray? Sí, yo tendría una segunda cita con Saray. ¿Y a ti, Saray, te gustaría tener una segunda cita con Carlos? No, es como que me ha faltado algo. Es como que me ha faltado algo, le he metido toda la lengua hasta el ensófago, pero me ha faltado algo. Claro, un poco más. Me he metido la polla por el culo, pero me ha faltado algo. Tú no sabes ni lo que quieres, chica. Pero bueno, espectacular eso sí. El beso al chico se lo ha robado, ¿eh? Pero para espectacular, la siguiente cita. El empotrador que lo subí en mi canal y escucharme es de locos esta cita. Nos va a escribir en un posavasos. Vale. ¿Te parece? Vale. Ahora mismo. Nos va a escribir las características de su hombre ideal. Bueno, va, te dejo escribiéndolo sola. Que me haga reír y que... no sé, que se... no me sale la palabra. Está listo, ¿no? Sí. Espero que tengas suerte con lo que escribiste. A ver... Que sea un andaluz reventón con cara de empotrador. Por dar. Ha escrito el hombre ideal que quiere ella en su vida. En el papelito. Atentos que cuando venga el chico lo van a leer, ¿eh? Es de locos, de verdad. La gente no sé qué busca. Pero poca cosa rara, la verdad, este programa. Soy Víctor. Tengo 23 años. Soy de Sevilla, pero vivo aquí en Madrid por el tema de trabajo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas. Busco un andaluz reventón con cara de empotrador. Para no tener confianza conmigo sí que me ha parecido bastante fuerte la frase. Lo de empotrador ya... algo menos. ¿Algo menos? Es un poco brusca la palabra, ¿no? ¿Un poco brusca? Solo falta que me diga ponerme un negro con la polla de dos metros. Metérmela por el culo. Solo falta que escriba eso, hija. Pero bueno, para espectacular la cita, que es de locos, chicos. ¿En un baño público lo has echado una vez? No. ¿No? ¿Te gustaría hacerlo? Sí, a mí en cualquier partido. Tú eres más... Soy muy cerda. Muy cerda, ¿no? Muy cerda. Venga, con esto me lo voy. Ponte de pie a ver qué te ves, eh. Eso de darme la vueltecita para mirarme el ojete, no. A ver, pues... No me ha molado mucho. ¿Pero esto qué es? Eso se hacía en esa época. Hoy en día le dices a una chica, enséñame que te quiero ver. Vamos, las policías te meten 20 denuncias, no, 20.000, ¿vale? Porque hoy en día con... Toca esas cosas que te tachan de machista, homófobo, de todo, de todo. O sea, de racista. ¿Por qué rubia? ¿Por qué le ha dicho rubia? De todo. Así que, chicos, cuidado con lo que hacéis, eh. Por cierto, eh... Muy guarrilla la chica, hay que decirlo. Tengo buen culo. Tengo buen culo, pequeñigo. ¿Qué ha sido lo que más te llama la atención de mí? Eh... Lo que me llama la atención de ti. ¡Ojo con lo que va a decir! Lo que le llama más la atención de ella. ¿Y qué va a ser? El culo. Que va a ser, hombre, porque le ha hecho hacer la vuelta esa de 360 grados, que un poco más. Y la rea, la pobre. Pero bueno, vamos a ver. Eres una chica... Más liberal de lo que yo busco. ¿Tendríais una segunda cita? Eh, no. Como... Como otra cosa más que un amigo, ¿no? O sea, luego ella le dice que otra cosa más como un amigo, ¿no? Pero se deja hacer la vuelta y dice luego que es una guarrilla, no sé qué. Que es bastante... Mujer, no sé. Si ves que no quieres nada con él, pues no le sueltes según qué cosas. Porque, claro, al pobre le das ilusiones. Que al fin y al cabo, pues no se cumple, ¿no? Él se va, pues, decepcionado. De verdad, yo alucino. La mujer y yo medio del día no tiene las cositas claras, ¿eh? Pero espectacular, la siguiente cita que se viene, chicos. Odio la impuntualidad. Odias la impuntualidad, ¿no? No, pero... A ver, a ver, como tarde mucho más... No, a lo mejor no lo recibo. Le digo entonces que ni entre, ¿no? Porque... Sí, sí. ¿Tú no te quieres mover de Málaga, aunque...? No, yo no. Me encantan las Barbies. Coleciono Barbies. Y este vestido es parecido a una Barbie que tengo... 29 años, sí, en cada pierna, amiga. Tú tienes como 30 y largos, ¿sabes? 29. Eh, amiga, que tengo yo 26 para 27. Y tú los 29 ni de coña los tienes. Escúchame, podrá engañar a tu madre, pero a mí no. Está enamorado y se viene, pues yo le ofrezco mi vida, le voy a ofrezco... Mi... Mi... Mi ovario. Mi ovario le voy a dar. Por amor. Él está enamorado también. Que venga, eh, a mí. Que estamos enamorados. Eso no es un poco... Eso no es un poco egoísta. Yo le daré niños. Con eso ya estamos que pagados. Buenas. Váyalo. Eh, mis planes futuros es convivir con mi pareja, casarme el día de mañana y tener un hijo. Vale. Te presento a Pedro. Encantada. Ojo, eh, que el chico viene con expectativa de buscar a alguien que le progre, le dé hijos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella ha dicho, pues bueno, que le va a dar hijos, ¿no? Pero vamos a ver si eso es verdad o es una falacia. Me gusta hacer muchas cosas al cabo del día. Pues me levanto a las 6, 6 y media de la mañana. ¿Qué coño que tengo detrás? Tengo algo. ¿Sabes? Que es que no... Después a las 11 estoy acostado. ¿Ahora qué? Mira. Claro, me quedo a rayar porque eras constantemente así. Y digo, es que no me está prestando ni atención. Mmm... Que eso, que me levanto muy temprano y hago... Me gusta hacer muchas cosas, ¿sabes? Si me hubiese entreguido un sordo, lo mismo. Bueno, es que sordo no. Es que cuentas cosas que la verdad no le importan a nadie, la verdad. Lo que hagas tú por las mañanas, nos los pasamos por el forro de los cojines, la verdad. Aquí viene esa pregunta, por tu experiencia, de otras relaciones, cómo eres tú, tal... Lo que hagas por la mañana, yo creo que en un programa de citas es lo que menos apetece escuchar, la verdad. Seamos sinceros. Y eso, pero... Eso nada más. Es que... Que a mí no me molaba. Es que... Me tendría que haber callado. Físicamente, la verdad es que no... No eres mi prototipo de hombre, ¿sabes? Porque es que ese era un punto importante. Claro que sí. Mira, yo he venido aquí a pasármelo bien, a divertirme, no sé qué, papá, pam, pam, pam. Papá, papá. La verdad es que eso es porque no lo escuchas hablar una vez. Entre la otra que habla demasiado, que cuenta su vida y su tontería y este que no habla nada. Yo digo, chavales, ¿pero qué es ponerse en los cuestionarios? Yo creo que cuando deben de emparejar, deben de poner lo contrario para hacer aquí show. Porque si no, no tiene sentido esto. Lo invento a los hombres que tengamos que trabajar nosotras, lo invento a los hombres. ¿A ti que te gusta trabajar o en casa? Me gusta la casa. Guay, ¿no? Me gusta la casa. Más tranquilita. Claro, no me importaría quedarme en casa criando niños, la verdad. Nada de nada. Eso ya ha sido ya de ti. Claro, te ha delto. Es que normalmente, si eres un caballero, tienes que invitarme. Perdona, perdona. A ver, espera que escuche. Que los hombres nos hemos inventado y que ustedes tengan que trabajar. Vale, vale, vale. Y Marte, y Marte no es un planeta. Es una mentira. No te jode. Amiga, déjale fuertes porros, por favor. Bueno, y para Porro, el siguiente al que dice. Que bueno, como hombre tienes que invitar. Invita si quiere y le apetece. Y si le ha caído bien. Pero no tiene la obligación de invitar. Aquí cada uno paga lo suyo. Y cada uno en su casa. Y Dios es la de todos. Y si todos a hostias te metemos en tu casa. ¿Pero de qué va, señora? Qué gala que tiene usted, ¿no? Lo he inventado a los hombres que tengamos que trabajar nosotras. Lo he inventado a los hombres. Hola. Hola, ¿qué tal? Alguien hambre. Carolina, ¿tendrías una segunda cita con Pedro? No tendría una segunda cita con Pedro. ¿Tendrías una segunda cita con Ana Carolina? Eh... Tendría una segunda cita con Ana Carolina. En el sentido de conocerla un poco más a fondo. Pedro, Pedro, tú eres tonto. Y en tu casa no lo saben, amigo. Pero las barbaridades que acabas de soltar antes en la cita. Y tú... Bueno, pues sí. Me gustaría conocer un poquito más a Carolina. Para ver si no se la puedo meter doblada. Pero bueno... ¡Pues claro que sí! ¡Viva España! Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, dejen un like y suscríbanse. Y mañana habrán nuevas citas. Así que... Por favor, dejen like. Y portense bien, muchachos. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que... ¡Chau, chau!